Un momento, rompan fila porque arrancan en nivelada, hay una aglomeración al momento del pique, rápidamente brinca en la punta Ruticello y Lexity, va desplazando con Romangola la parte de afuera Toguerrisha, avanzando con Bellamy Strider, adentro va quedando Griezmann, se pone en carrera también Conquistador K, la punta la mantiene Romangola, mantiene cuerpo y medio Lexity corriendo segundo, Ruticello la parte de afuera, está cabeza de Lexity en el cuarto lugar, viene moviendo Bellamy Strider, avanzando en embalaje Toguerrisha, adentro va quedando Conquistador K, Romangola, sigue señalando el camino, pasó 23 fra del primer cuarto de milla, segundo Bellamy Strider, está corriendo segundo en el tercer puesto, está avanzando por la parte de afuera Toguerrisha, del cuarto va quedando por los palos Ruticello, afuera Conquistador K y New England, se va metiendo en la película con Silver Boy, en plena recta queda dividendo ya, la punta la va doblegando Bellamy Strider, Romangola presionando, adentro Ruticello, afuera va quedando Conquistador K, en la parte de afuera está accionando New England, 350 Bellamy Strider, vuelve al palo, se va desplazando cuerpo y medio New England, avanzando en embalaje, adentro va quedando Ruticello con Conquistador K, la punta la mantiene Bellamy Strider, afuera está avanzando New England, preparen el espejo, Bellamy Strider, en medio Ruticello con un inglés cerrado, New England, Ruticello y Bellamy Strider, después Conquistador K, Griezmann, Romangola, Silver Boy, adentro va culminando, Lake City, a la parte de afuera Dicti Cloda, con No Reservation, Exceptional Blue, Oscada, y cierra el portón Toguerrisha, en el último lugar. Gracias. 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 Gracias.